Desde Izquierda Unida ya avanzamos hace algunas semanas que íbamos a hacer una serie de reivindicaciones y de movilizaciones para que la comarca del Guadiato reciba lo que es de justicia, que son los 23 millones de euros que se le adeudan de los fondos Miner. Fuimos en primer lugar con los compañeros y compañeras de Izquierda Unida de la comarca del Guadiato a Bruselas. Se hizo allí una pregunta por parte de la parlamentaria europea de Izquierda Unida, Paloma López. La respuesta del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, fue que era el Gobierno de España el que había tomado la decisión de dejar a la comarca del Guadiato sin esos 23 millones de euros. Y a partir de ese momento, bueno, pues anunciamos movilizaciones en Madrid. Mañana, con Alberto Garzón a la cabeza, vamos a hacer una pregunta al Gobierno del Partido Popular de por qué se sigue castigando a la comarca del Guadiato y por qué se le dejó sin esos 23 millones de euros. Y además, anunciamos también que vamos a hacer movilizaciones contra la Junta de Andalucía porque está guardando un clamoroso silencio. Y en ese sentido, bueno, pues vamos, como digo, a continuar con las movilizaciones y con las reivindicaciones, tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Bueno, pues continuando con la línea que ha planteado Pedro, de que Izquierda Unida tiene claro que la movilización social es la clave, mañana van a salir centenares de vecinos y vecinas de la comarca del Guadiato al Congreso de los Diputados, a acompañar a nuestros parlamentarios encabezados por Alberto Garzón, donde vamos a hacer esa pregunta parlamentaria. Y queremos que Madrid visualice la lucha de la comarca minera del Guadiato, donde los vecinos y vecinos de Peñarroya, Polo Nuevo, de Espíez, de Belmé, de La Granjuela, de Fuentes de Junas, van a estar allí, pues, clamando por una cuestión de justicia social. Y es que los planes mineres vuelvan al Guadiato, que haya un plan de reconversión industrial y que la minería no puede dejarse olvidar por parte de la Administración central y de la Administración europea y, como ha dicho Pedro, muy bien, la propia Junta de Andalucía. Por lo tanto, seguimos en esa línea de movilización y mañana por la mañana, esta noche, saldremos en autobuses, nos iremos hacia la comarca del Guadiato y ahí tendremos una gran movilización por parte de los vecinos y vecinas del Guadiato.